De otro lado, el tema también de la naturaleza. Por ejemplo, los que somos del norte tenemos mucho conocimiento de cerros sagrados, como el cerro de Túcume y determinados lugares que están en contacto con el médico tradicional. O sea, el médico tradicional no solamente trabaja lo físico, sino también trabaja lo psicológico, lo espiritual, hasta lo astral. O sea, hay un componente diferente al de la medicina física que, digamos, va en simbiosis, y va, digamos, en coordinación estrecha para lograr lo que ha mencionado el doctor, una curación que no deje daños colatoriales, y esa es la magia, se podría decir, o esa es también la certeza, o ese es el gran logro de la medicina tradicional que hasta el día de hoy ha cautivado a científicos, como el caso de nuestro entrevistado. ¿Es esto cierto, doctor? Esto es tan cierto que estamos en la búsqueda de ese camino, de ese objetivo que usted lo ha mencionado, rescatar aquellas cosas positivas comprobadas científicamente, y ponerlas al servicio de la comunidad, sobre todo de la población que tiene casos de recursos económicos. Usted sabe un medicamento, pues, de marca cuesta, tiene un valor, porque se suma el valor de la investigación, el trabajo del científico, el costo, etc. En cambio, los principios activos naturales, bien manejados, logramen ese mismo efecto, pero sin el alcance. ¿Y para quién favorece esto? A la gente que tiene casos de recursos económicos. Entonces, ¿cuál es ese objetivo de nuestro Congreso? Buscar un medio para que aquella gente pobre tenga acceso a su tratamiento. Correcto. Y además, qué interesante, qué interesante que el doctor Manuel Fernández tenga ese enfoque, ¿no es cierto?, de inclusión social médica, ¿no?, tradicional, eso es importante. De otro lado, también hay que, de repente, señalar, y vamos a puntualizar lo siguiente, más que atender el tema de la gente de menos recursos, estamos hablando de calidad de vida, ¿no es cierto?, y estamos hablando también, digamos, de una forma ecológica de poder sistematizar la atención en materia de salud y, digamos, alargar la calidad de vida, sostenerla con mejores, digamos, parámetros. Yo creo que esto se podría lograr si es que en el Perú logramos, digamos, necesitamos tener apoyo, tenemos, tener promoción, investigación, que es lo fundamental. ¿Cómo estamos en materia de investigación en cuanto a la, digamos, medicina tradicional y cómo estamos en cuanto a promoción del Estado? ¿Hay esas dos palancas para poder avanzar en el que no la toma, no es Fernando? Por supuesto, usted ha señalado el núcleo de la problemática de la salud. Necesitamos, pues, apoyo, incentivo, para que los médicos, los farmacéuticos, los biólogos, los odontólogos, todo personal que vea en alguna forma el aspecto de la salud pública, se dedique a investigar todo este conocimiento sabio de los maestros del pasado. Eso tiene un costo, y ese costo es lo que nos hace falta para que el investigador se dedique a este campo. Por ejemplo, la coca sigue un dilema. Para unos es, para unos es malo la coca, para otros es bueno. Yo lo defiendo la coca porque veo sus cualidades importantes para la salud y para la alimentación del hombre del Ande desde los milenios pasados hasta nuestros días. Entonces, ese va a ser otro gran tema del Congreso que está siendo estudiado por un científico costarricense, un científico mexicano, un científico brasileño y también un peruano. Correcto. Efectivamente, los avances científicos, si uno entra a Google, va a encontrarlos de manera dispersa, persistente y realmente importante e interesante. Pero como ha dicho el doctor, necesitamos apoyo, necesitamos investigación para que la ciencia y también la tecnología en materia de medicina tradicional alcance, digamos, los niveles que se requieren. De otro lado, ¿quiénes van a venir, estimado doctor Manuel Fernández, a este Congreso Mundial? Tenemos interés por saber qué países vienen, quién va a liderar y qué de nuevo, qué de importante se va a dar en este Congreso Mundial. Interesante su pregunta. Mire usted, sintéticamente la pregunta. Entre las autoridades científicas que vienen a este Congreso, está asegurado, la venida del profesor Ladislau Yanrin, quien es el profesor principal de farmacología de la Universidad de Cracovia y actual embajador de Polonia en la Argentina. Imagínese ese lujo, un señor de esa categoría, viene a dictar qué, la medicina indígena peruana y latinoamericana. Una eminencia. Una eminencia, y hablando sobre lo nuestro. Lo nuestro, imagínese, carajo. Así es. Otra autoridad que viene es el Grupo de Viena. Grupo de Viena, digo, porque son tres científicas, profesionales mujeres que vienen trayendo los aportes en cómo es la medicina rural allá en esos países desarrollados. Bueno, sería largo mencionar. Pero otro científico peruano, el doctor peruano, digo, latinoamericano, el doctor Luis Romero, de la Universidad de Miami, el valor de qué, de las células malas, lo último, y las plantas medicinales. ¿Cómo incluye? Eso nos va a enseñar. Yo mismo, con todos los conocimientos que tengo, esa parte desconozco y yo estoy en la noche. Vamos a aprender todo. Vamos a aprender todo. Bien, estimado televidente. Y así le ponía a seguir mencionando, por el Perú, bueno, está nuestro Ministro del Ambiente, doctor Antonio Granada, que bien, que bien, que bien. Un maestro conocido. Un conocedor de la materia. Así es, después tenemos al doctor Santiago Antunes Mayor, la nutrición en el antiguo Perú. Qué maravilloso tema que vamos a aprender todos. Muy bien, estimado televidente, esta es la primera parte. Hay muchos temas. Por ejemplo, las operaciones craneanas en la cultura nazca. ¿Cuánto ha enseñado el Perú a los cirujanos de hoy? El tema, por ejemplo, de las huaringas y su enfoque científico. El tema de las reservas naturales y lo que se puede explotar en materia de medicina. La trepanación. La trepanación. Muchos temas más. Pero vamos a ir por partes. Esta es la primera parte y nosotros hemos tenido el placer y el gusto de haber entrevistado al doctor Manuel Fernández Ibargén, presidente del VI Congreso Mundial de Medicina Tradicional. Hasta una próxima oportunidad, doctor Manuel Fernández, y su palabra de despedida por esta primera parte. Agradecerles infinitamente por esta oportunidad que me permite dar a conocer a nuestro gran público de Lima y del Perú y de la América del Sur, porque esta es una escuela, no solo del Perú, es una escuela mundial. Y la medicina tradicional peruana, repito, es una de las más ricas del mundo. Y a través del estudio recién vamos conociendo e incorporando en beneficio de los mismos peruanos. Correcto. Bien, estimados. Estuvo con ustedes Jaime del Castillo Jaramillo, asistido por Juan Carlos Lezano, el maestro Aquiles Guerrero y su que ella es Vargas. Regresamos pronto. Regresamos pronto.